Nosotros le llamamos mechale, esto se le saca para que nuevamente en la tarde venimos a clachicar y ya tiene, llame yo el maguey, ya tiene la miel y no se desperdicia nada porque el mechale, si traemos a pastorear nuestro ganadito, el ganado se lo come. ¿Se clachica en la mañana y en la tarde? Sí, clachicamos dos veces al día en la mañana y en la tarde y ya se vuelve también, nos afectan los animalitos que le llamamos el zorrillo y el clacuache, son los que nos hacen maldades en venir a... Obviamente les encanta el pulque. Sí, pero entonces por eso se le tapa bien la trompita del maguey para que no... No entre. No entre, porque si entra y o mete la manita y no se ensucia la miel también... Ya no sirve. Sí, claro. Ya no sirve. Exactamente. Entonces esa miel se tira, se lava el maguey para nuevamente este... Clachicarle. Ajá. Ok. Así es. La verdad es que los magueyes son muy grandes, o sea, estamos hablando... Que acabamos de clachicar, este, a donde vamos a vender nos la compran mucho porque esta... La sola miel. La sola miel. Ok. La pura miel no la compran porque es natural y esta no la compran para la anemia, para los que padecen anemia. Sí, claro, para los diabéticos. Para los que están malos del riñón. Así es. Se limpia su... Para los pulmones. De hecho es lo que estaba comentando, que a mí apenas me regalaron un litro, este, para los pulmones. Sí, le digo y este... y también la compran así solita y si no también en el pulmón. Ok, ok. Y esta es nuestra herramienta de trabajo. Sí, claro. Que le llamamos el acocote y este lo casco. Ok, ok, ok. La verdad es que tomemos una medida más o menos aproximadamente cada... que ha de medir como unos dos metros y medio o más? Aproximadamente. O tres. Sí. Están muy altos. Este está como en tamaño medio. Ah, este es un tamaño medio. Sí, hay más grandes. Ok. Casi tres metros. Y ya tenemos unas barretitas. Ok. O hacen un palo con punta y es con el que le rompen aquí para... El coco, el centro del maguey. Le rompen y le sacan ese mechale y le vuelven a dejar. Ok. Entonces se deja reposar unos... Tres días. Tres días se deja reposar. Ya que se reposó se le tira todo ese mechale y ya se... Ya está listo para empezar a producir. Ya igual de mañana y de tarde ya para la producción. Ok, ok. ¿Cuántos litros recogen de miel al día aproximadamente ahorita? Varía. Pues hay magueyes, depende del tamaño, ¿verdad? Hay unos que sí nos están dando maguey más grande, un poquito más grande que este. Sí nos está dando tres litros de miel en la mañana y tres en la... ¿Por cada maguey? En la tarde, por cada maguey. Ah, súper bien. Ok, es muy generoso. Sí, depende del tamaño. ¿Y a los tarda ya mucho dando porque no llueve la noche? Porque no llueve la noche. Sí, ese es el proceso del maguey. Y aquí tenemos, sí, siempre como todo campesino tenemos el problema de que también hay plagas que nos persiguen. Ok. Y es un animalito que nunca se ha podido, ojalá lo encontráramos por ahí. ¿Qué plagas? Nunca se ha podido combatir, le nombramos el picudo. Y ese es el que maguey, como ese tamaño, si le cae el picudo, nos los echa a perder. Ok. Se ponen amarillos y en tiempo aquí cada año, en octubre, que son las últimas agüitas, nos venimos a recolectar el gusanito que se llama tecole. Sí, muy rico el tecole. Ah, sí. Y este, pero es una vez por año. Ah, por año, claro. Pero sí, es por lo mismo de que el picudito nos afecta a nuestro maguey y por eso se... Sí, claro. Y hay magueyes que de plano... También hay otra plaga que se cuenta limpiando las... Cultivando los magueyes, hemos encontrado que se llama la... Esa es una hormiga. Ajá. Que aparentemente se ve que no lo perjudica, pero le come toda la raíz hasta que lo seca. Ok. Y pues es una plaga que también estamos viendo. Combatiendo. Que se tendría que combatir, pero desafortunadamente no hemos encontrado los medios o el con qué combatir. Hoy quisiera escuchar un mensaje para todos aquellos que nos ven, para todos los que disfrutan esta delicia del pulque. ¿Qué mensaje les quiere decir? Pues yo los invito a que nos hagan ahora sí el consumo del producto ese que es el pulque. Porque de ese mismo nosotros hemos ahora sí seguido adelante. Yo desde mi infancia, mis papás me sacaron aunque sea con trabajos y eso de clachicar, de conservar el pulque. Con eso mismo creímos todos. Nuestra tradición. Y pues ahí venimos aunque sea, y ahorita ya nuestros nietos, ya ellos son los que están ahorita aprendiendo. Y con eso mismo se van apoyando para comprarse aunque sea sus útiles. Ok. Lo que necesitan pues. Y ahorita mis chamacos los mandan a su papá el día lunes allá a San Andrés, Cacaluapa. A vender. A vender el pulque. Ok. Entonces ya nos escucharon, pueden consumir este pulque en San Andrés, Cacaluapa. Sí. ¿Qué días? Ahí hay un día de carretera. Lunes. Los lunes. Y luego martes y miércoles van otras personas. Ok. Pero también. Hoy martes por ejemplo llevan pulque a la plaza Moralillo. Moralillo. Ok. Ahí también pueden encontrarlo. Sí. Ok. Meche, ¿tú qué quieres comentar? ¿Qué les pedirías? Pues igual ahora sí les pediríamos pues que difundieran nuestro producto. Que acaba de decir Doña Patti, hay comunidades donde salimos a vender. Yo salgo el día de mañana a San Andrés, Cacaluapa, a vender el pulque. Que lo prueben. Es natural. No tiene químicos. Muy saludable. Muy orgánico. Y ahora sí también que pues más que nada que nos lo compren porque eso es lo que... Y que lo compren, que lo compren a un precio justo. Exactamente. Porque la verdad tenemos que salir de la comunidad hasta son 14, 15 kilómetros salir a donde podemos venderlo. Y ahí lo estamos vendiendo ahorita a 12 pesos el bolito. Oye, está súper bien. Bien, en muchos lados está 15, 20 pesos. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos a ustedes que nos ven? Que se los compren a un precio justo. Porque si ustedes van, por ejemplo, a una tienda comercial o a un Oxxo, no hay rebajas. Entonces sí les pedimos que apoyen a estos pequeños productores porque gracias a esa venta ellos vienen, traen alimentación para la familia, tienen dinero para los hijos, para su educación. Roberto, ¿tú quieres decirnos qué les pedirías a los que nos están viendo? Pues a los que nos están viendo, si hubieran personas de gobierno que nos pudieran apoyar para buscar los medios y combatir las plagas. Porque el maguey se empieza a escasear bastante y es una fuente de ingreso a la comunidad, el maguey, para producir el sabroso pulque. Ya que aquí en la comunidad es una fuente de ingreso para nuestro pueblo y nuestros hijos. Sí, claro. Y es lo que yo les pediría a las autoridades si hubiera unos medios, unas formas para buscar los medios para combatir las plagas, que es el picudo, la hormiga y otras plagas que vienen saliendo. Ok. Joaquín, ¿tú qué les dirías de mensaje a todos los que nos están viendo? Bueno, yo les pediría que consuman porque nos ayudan a todas las comunidades que producimos pulque, nos ayudan a sostenernos, a progresar nosotros, nuestros hijos, y que puedan consumirlo con toda la confianza del mundo porque es 100% natural, no tienen ningún proceso químico ni nada, entonces no hay consecuencias para el organismo porque haya traído algún químico o algo. Quisiera que se sepa que la región de nosotros se mantiene del pulque. Ok. Y que... Es la principal fuente de ingresos. Económicamente es muy barato. Yo a veces comento por ahí que es hasta... Yo cuando dicen, ¿cuántos litros? 12 pesos, más barato que el agua. Hay veces que el agua embotellada llega a valer... Más cara, claro. Mucho más que el pulque. Claro, claro. Y entonces sería una manera de apoyarnos y ayudarnos que lo consumiran. Se consuman. Que se consuman. Claro que sí. Solo nosotros necesitamos apoyarnos, que haya consumo local. Ya escucharon todas las peticiones, pero sobre todo que sean solidarios, que sea un comercio justo, que lo puedan comprar, que lo puedan compartir. Compartir este video y esta historia que llegue a muchas más personas. Y la clave está en el consumo local. San Jerónimo, Soya, Titla, Napan, el oro es el maguey, es el pulque. Y por supuesto, muchísimas gracias por recibirnos. No, de antemano, gracias a ustedes, de verdad, que se tomaron honor así. Pues dijéramos, cuántas y cuántas, verdad, son de ciudad. Y dicen, de todos modos, yo vivo en ciudad. Pero nos gusta que usted sea humilde, como dice usted, desde campo. Y que nos visite a nosotros los campesinos, porque nosotros la esperanza es en ustedes. Antes de que, pues dijéramos ya que... Que hagamos algo y nos pongamos a trabajar. Exactamente, ya que nos ayuden a promover nuestro pulque. Así es. Y con muchísimo gusto. Gracias.